de la ciudad de Bogotá. Hace más de 30 años no se construía una represa en el Distrito Central, a pesar que es de público conocimiento el enorme problema de desabastecimiento de agua potable que se sufre en esta zona del país. Sin embargo, ayer de manera oficial comenzaron los trabajos para edificar la represa San José. En el proceso para la construcción y diseño de esta nueva represa, 14 empresas participaron en la licitación pública, donde se estableció que la contratación del personal será de las zonas aledañas al proyecto con el objetivo de generar desarrollo y llevar el sustento a cientos de familias del lugar. Asimismo, ya se licitó la construcción de un reservorio en el sector de Rancho Viejo, en la zona del Picacho, que tendrá una capacidad estimada de 3 millones de metros cúbicos y en los próximos días iniciará su construcción. Se estima que la capacidad que tendrá esta nueva represa será de entre 12 y 14 millones de metros cúbicos de agua. El día de hoy hemos comenzado con lo que es la recolecta de materiales. Como ustedes podrán observar, estamos aprovechando el material in situ que tenemos aquí en el área del embalse de la represa para poderlo utilizar a futuro en lo que es la trituración del material y por ende en la construcción de la represa, que es de tipo Harfield, lo que nos permite poder tener un proyecto eficiente con la mayor cantidad de material in situ sin estar explotando áreas ajenas al sitio de impacto directo. En esta zona se maneja confluyen dos ríos que entre sí lograrán mejorar la condición en que se encuentran muchas colonias de Tegucigalpa y Comayagüela. El proyecto consta de la intercesión de dos ríos. El río Canoas, que es en el que estamos actualmente, que baja desde Tatumbla, y tenemos el río Sabacuante, la microcuenca Sabacuante. Ahorita se ve seco en temporada de verano, pero en temporada de invierno son ríos que tienen un afluente y un caudal grande, significativo, que una vez que esté la cortina se va a inundar y vamos a cumplir dentro de los parámetros establecidos para el nivel de diseño. Por otra parte, Manuel Amador, representante de las Juntas de Agua de la capital, afirma que la solución a la crisis de agua que vivimos no será solucionada con esta represa que ya está en construcción. Tenemos un plan maestro que ahí está diseñado para 50 años la solución de la crisis de la capital y dentro de eso está la prioridad de Guacerique 2, está el río del Hombre, está la montaña del Chile, está dentro de otra represa, no me acuerdo el río que está aquí por el sector de Talanga, son cuencas de río grande y por último están estas represas como San José, de Jacaliapa, aquí por el lado del sur, de Abacuante, que son ríos pequeños que no le van a producir mayor cantidad de metros cúbicos. Por ejemplo, Guacerique anda en 48 millones de dólares la construcción de esa nueva represa. ¿Por qué no invertir esa plata en ir pensando en una construcción de esa envergadura y que de una represa se construye esa le va a generar 70 millones de metros cúbicos de agua? Según Amador, la represa Los Laureles tiene una capacidad de 10.5 millones de metros cúbicos de agua y la de Concepción llega a 36 millones frente a un déficit de agua que ronda los 100 millones de metros cúbicos. La construcción del ingeniero Azcuana fue cuando se construyó Concepción, que genera alrededor de 36 millones de metros cúbicos esa represa. Y la otra apenas solo tiene, solo le genera 10, 10.5. En 24 meses deberá estar finalizada la obra que ayer comenzó en el río Sabacuante y que contará con una cortina de 186 metros de largo por 50 metros de alto, además de tener su propia planta de tratamiento, estación de bombeo, un vertedero y un cuenco amortiguador de control que disminuirá la fuerza en la caída del agua. Con las imágenes de Alejandro Fiallos y la edición de Gustavo Cortés, para HCH Noticias les informó Ingrid Villalobos. 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 Gracias.